Perú 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 Lo juro que ahora siento Me brota del corazón El turno se me acelera Cuando aparece mi selección El alma de los peruanos Y su gana y su punto dolor Y está en esta camiseta Que despedimos con el dolor Este es el sentimiento Que los peruanos llevan por dentro Fuera y dentro de la cancha Nunca le faltará el pensamiento Que será nuestro credo Con este mundo todos podemos Porque esta camiseta Con esta vida le meteremos Que ayer está peruano No pares de alentar Que está bien, la gente Está bien, la gente Y la cosa tan Y canta peruano No pares de cantar Calabra, frigo, cañero Me deje rumblar Que ayer está peruano No pares de alentar Que está bien, la gente Está bien, la gente Y la cosa tan Y canta peruano No pares de cantar Calabra, frigo, cañero Ver en el mundial Calabra, frigo, cañero Ver en el mundial Calabra, frigo, cañero No pares de alentar Que está bien, la gente De tanto y tanto saltar Y canta peruano No pares de cantar Calabra, frigo, cañero Ver en el mundial Calabra, frigo, cañero No pares de alentar Que está bien, la gente De tanto y tanto saltar Y canta peruano No pares de cantar Calabra, frigo, cañero Quiero ver en el mundial Calabra, frigo, cañero Quiero ver en el mundial Calabra, frigo, cañero No pares de alentar Calabra, frigo, cañero Y canta peruano No pares de alentar Que está bien, la gente De tanto y tanto saltar Y nunca está Peruano, no vale de cantar Y a la Blanca y Roja, quiero ver en el Mundial Y a quien está Peruano, no vale de alentar Y en calle la lenta, deок・・idad, por saltar Y nunca está Peruano, no vale de cantar Y a la Blanca y Roja, quiero ver en el Mundial Y a la Blanca y Roja, quiero ver en el Mundial El Perúano El mejor de la cancha El mejor del equipo peruano Le pegó como un cierre Nada que hacer con... El mejor del equipo peruano